¿Qué es el tema de la salud? Para usted por su cuenta sin tener que depender del sistema ni del plan médico ni del hospital ni de ninguna otra institución, usted pueda ir aprendiendo a curarse en salud y evitar estos graves problemas. Vamos a ver la conclusión de este estudio que es importante. Si el cáncer se cura con ayuno, entonces tenemos que entender que lo que le está causando el cáncer a la gente es lo que comen. Por lo tanto, tenemos que aprender y modificar, aprender a modificar lo que estamos comiendo para comer más saludable. De esa manera, evitamos caer en estas enfermedades que son enfermedades sumamente costosas, enfermedades muy dolorosas, muy tristes. Todos sabemos lo que es el cáncer y el susto nada más que sufren la gente cuando le dan la noticia de que tienen cáncer. Con eso nada más ya tienen un trauma que acelera el proceso de degeneración porque no hay lugar a dudas de que una persona que está feliz, que está contenta y de que está en una buena actitud emocional, pues combate mejor el cáncer que una persona que está asustada, triste y angustiada precisamente por la noticia de que tiene cáncer. Así que en estos casos tenemos que este ayuno de 72 horas no solamente protege a los pacientes de cáncer, sino que también les ayuda a aquellos que están en quimioterapia. ¿Disminuyó el efecto tóxico de la quimioterapia en las células sanas? Porque la renovación de células no se produce, fíjate, bajo los efectos de la quimioterapia. O sea que bajo la quimioterapia yo digo que la persona está embalsamada en vida, la persona está con una química que está inundando todas las células de su cuerpo porque tampoco deja que haya regeneración, o sea que se afectan las células sanas, se afectan las células de cáncer. En ambas circunstancias esa condición que se va creando en todo el organismo, pues es una toxidad, un ambiente tóxico totalmente, tanto a nivel de sangre como de tejido y de toda la economía del organismo. Pues entonces, fíjense que con ese ayuno de tres días intermitentemente, usando ese ayuno a menudo, se va depurando el sistema inclusive de la toxidad de la quimioterapia. O sea que aún esa toxidad que invadió todas las células buenas y sanas, buenas y malas, esa toxidad permite que vaya desapareciendo como consecuencia de la activación del sistema inmunológico bajo los efectos del ayuno. O sea que tenemos que entender que el ayuno es un agente curativo, aunque la medicina no lo esté diciendo hoy día, aunque usted no lo oiga, dicho por las instituciones que supuestamente están protegiendo a la gente del cáncer, o que recolectan dinero para el cáncer, o que usted lo ve que son pro cáncer, gente que están organizaciones como la Liga del Cáncer, como la Asociación del Cáncer, etcétera, etcétera. Todas estas organizaciones que de una y otra manera están proponiéndole a la gente mejor estilo de vida para que se curen del cáncer, o recogiendo dinero para ayudar a los pacientes del cáncer, esas son las mismas gentes que debían estar proclamando a los cuatro vientos esto que está pasando aquí, para que la gente se den cuenta que estableciendo ese patrón de alimentación diferente, modificando esos hábitos malsanos de alimentarse, que son sabrosísimos, que son exquisitos, que son gourmet, que son todo lo que usted quiera decirme, pero que finalmente lo van a conducir a usted a una enfermedad dolorosa y triste. O sea que todo lo que usted gozó, dándose buen gusto en los mejores restaurantes, le va a costar caro en sus años próximos. Lo va a sofrer. Después dándose tratamiento en los mejores hospitales. En los mejores hospitales, pues después buscando cuáles son los mejores hospitales para darse el mismo tratamiento que le dan en los peores, porque al fin y al cabo da lo mismo la quimioterapia de un hospital que de otro, aunque sea más caro y aunque sea más lujoso, porque al fin y al cabo está envenenando todas las células de su organismo, mientras que con este método tan sencillo usted puede ir saliéndose de esa dinámica negativa y primeramente aprendiendo a consumir los alimentos naturales, en frescos y en el mejor estado. Bueno, fíjate, ya estamos hablando, para beneficio de aquellos que nos sintonizaron tarde, de un estudio que se llevó a cabo por el profesor Walter Longall y su coautora Tania Dorff, asistente profesor de Clinical Medicine en la Universidad del Sur de California, en el Centro Comprensivo de Cáncer en el Hospital y Centro Comprensivo de Cáncer Norris de la Universidad del Sur de California, donde nos explica aquí que tres días, tres días, 72 horas de ayuno, pueden regenerar totalmente el sistema inmunitario y fue publicado en el Telegraph de Inglaterra y en muchas revistas prestigiosas y medios de comunicación masiva, porque es un hallazgo significativo, es algo que ha impactado a los mismos, a la comunidad científica y a los mismos que están haciendo el estudio, al punto que pueden hacer este reclamo, fíjate, que pueden hacer un reclamo tan significativo como este, de que tanto las células blancas como las células rojas pueden restaurarse mediante el proceso de activación de las células madres que ayudan a que el cuerpo pueda sacar y desechar todas las células que funcionan correctamente del sistema inmunológico, especialmente cuando el paciente ha estado bajo efecto de quimioterapia, pero también se puede activar la formación de células nuevas, que entonces van a ocupar el espacio de todas esas células que estaban inservibles, aún en personas de mayor edad, en las que normalmente se va afectando el sistema y se va comprometiendo y se va habilitando el sistema inmunológico, que es algo que se ha podido observar a través de los años, como la persona se va comprometiendo inmunológicamente. O sea, que este hallazgo es significativo para la comunidad científica y, claro, como siempre, pues vemos la aparición de otros científicos que entonces están buscando a ver cómo sustituyen el ayuno con alguna droga que pueda activar esos mismos mecanismos de regeneración del sistema inmunológico, algo que va a ser sumamente difícil, porque fíjate, cuando tú induces de forma no natural el cuerpo a hacer algo, tienes el peligro de que entonces pueda producir cáncer en la médula ósea o en el mismo sistema inmunológico, porque lo estás obligando. Exacto, esa es la base del tratamiento químico nuevo que supuestamente va a sustituir a la quimioterapia, que es una quimioterapia para... Estimulando el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, obligarlo a funcionar de una manera específica sobre una célula. Y ahí es donde se puede producir hiperplasia de las células de la médula ósea, se puede producir descontrol, o sea, puede producir una leucemia, se pueden producir diversas variantes que pueden ser tan peligrosas como el mismo cáncer que la persona está sufriendo. Es que siempre que tú obvias, tú obvias la causa, cuando tú obvias la causa, estás perdido porque entonces estás por las ramas buscando la solución a un problema que no existe, que nunca la vas a encontrar en ese aspecto. Eso es como cuando se le administra un antipirético a una persona donde el sistema inmunológico lo que está tratando es levantar calor y para movilizar los glóbulos blancos, los diferentes componentes del anticuerpo y demás en la sangre y entonces se le administra un antipirético para cruzar de brazo lo que el cuerpo, la reacción natural del organismo o se utiliza un córtico esteroide para inhibir el sistema inmunológico cuando lo que hace es tratando de buscar el balance dentro de un ambiente que ya estaba fuera de control, estaba totalmente desbalanceado. O sea que las respuestas naturales del cuerpo se vuelven y se salen de control cuando no se le cambian las causas que contribuyeron al desarrollo de esa respuesta inicial que el cuerpo tuvo. El cuerpo inicialmente activa las primeras líneas de defensa, si no pues activa la inmunidad humoral con anticuerpos y demás cuando no pudo deshacerse a través de la primera línea de defensa de eso que estaba estorbando, eso que estaba inflamando o eso que no podía manejar y entonces ahí es donde una situación aguda se convierte en una situación crónica y encima de eso pues entonces la administración de antibióticos, la administración de antipiréticos, de córtico esteroides que lo que hacen es suprimir el sistema inmunológico es lo que hace entonces que se vaya debilitando cada vez más el sistema defensivo del organismo y entonces ahí es que prolifera y existen las posibilidades de que prolifere cáncer y se vaya de control otras funciones de otros órganos y de otros sistemas precisamente por la supresión que se está tratando de hacer por un lado y la fuerza del organismo que se impone muchas veces a todo esto que se les está dando para tratar de suprimirlo. Y a pesar de todo eso algunas personas responden y por un tiempito sobreviven pero fíjense ustedes que la sobrevivencia cada vez es menor en términos de que después que reciben todos estos tratamientos lo más que una persona dura son 5 años en su mayoría, ¿verdad? No, la sobrevivencia es menor. Y la efectividad de la quimioterapia cada día también es menor. Es menor, es menor. O sea que estamos hablando de que con quimio y sin quimioterapia este método descubierto por él, bueno no lo descubrió él porque existe desde tiempos inmemoriales pero que lo están practicando en la Universidad de California con éxito y con grandes y promisorias expectativas es una de las, posiblemente es la cura del cáncer para aquellos que decidan hacer el cambio en su vida. Para los otros pues tendrán que seguir siempre con el mismo sistema y sufriendo las mismas consecuencias de los que están sufriendo actualmente de un sistema que ha sido ineficiente totalmente en poder combatir el cáncer desde la verdadera perspectiva que se debe tratar es nutricionalmente. Y fíjense que el escollo más grande que encontraron los científicos y han encontrado siempre desde John Hopkins hasta aquí, hasta el doctor Bartel Long han sido los nutricionistas que en vez de los nutricionistas trabajar por la salud de la gente son los que están induciendo a la gente a comer mal y a comer y a producirse todas estas enfermedades que vienen como consecuencia del exceso de proteínas de origen animal y son ellos los que promueven esto y le dicen a la gente las mentiras de que sin esa proteína no se puede vivir. O sea que tenemos que ponerle el cascabel al gato y decir las cosas como son porque si no lo decimos así clara y contundentemente posiblemente muchos de ustedes se queden en el limbo y no entiendan claramente que la nutrición moderna está llevando a la gente a este caos de sufrir enfermedades con el supuesto de que están dando una dieta balanceada con la idea de que mejoren su nutrición pero ni una cosa ni la otra ni la que mejora a la gente ni la que ellos le dan es suficiente realmente para evitar todas estas enfermedades porque la gente sigue sufriendo siguen padeciendo tanto de cáncer como de diabetes y de otras enfermedades que están directamente relacionadas a la alimentación. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos para nuestro último segmento en Alternativa Natural.